... Nosotros tenemos como habilitados a mil setecientos noventa y siete. ¡Inhabilitados! Los tribunales departamentales de todo el país difundieron las listas de candidatos habilitados y depurados para las elecciones regionales de marzo de este año. Un cuarenta y tres por ciento de los postulantes quedó fuera. Cualquier acción que desde la lógica o la lectura de los actores políticos, un ciudadano simple, bueno, puede ser objeto de demandas o de acciones respectivas ante las instancias pertinentes. Querella contra el órgano electoral. Algunos connotados candidatos a las alcaldías quedaron fuera de competencia. Muchos de ellos acudieron a la justicia para impugnar las condiciones impuestas por el Tribunal Supremo Electoral que delimitó el tiempo de residencia en el distrito por el cual se postula. Cinco muertes por... En total son doce. ¡Doce muertes por riadas! Más de una decena de personas ya han perdido la vida producto de las lluvias y las riadas. Hay casi seis mil familias afectadas. La Gobernación de la Paz asegura que envía ayuda, así como Defensa Civil lo hace. Delitos inconcebibles o presuntos delitos que se han cometido en contra del Estado, en contra de la economía del país. Victoria Medina y Conia Juicio. Son tres de las ex autoridades que fueron remitidas a la justicia ordinaria para que sean investigadas por la privatización de empresas públicas. Surge la pregunta de si el MAS tendrá éxito en enjuiciar a Sánchez de Lozada. No, no pude. Me han dicho que estaba cortada la ruta, me corrieron afuera, en medio del frío. Perjudicados por el paro. Varios viajeros tuvieron que dormir en inmediaciones de la terminal de buses por el bloqueo que se efectuó entre Potosí y Oruro. La medida los pescó por sorpresa. Para dar cumplimiento precisamente a esta normativa, el día de hoy se está haciendo la socialización y la entrega oficial de los primeros formularios únicos para la valoración de violencia en el marco de la ley 348. Certificados contra la violencia. Oficialmente desde hoy, el Hospital de Clínicas de la Paz se emite exámenes médicos a las mujeres que fueron agredidas físicamente. El momento que declaramos la alerta, ya lo que vamos a poder es tener un gabinete ejecutivo dentro del cual las áreas correspondientes es donde justamente van a dar su visto bueno para poder que esta alerta tenga su procedente. El alerta naranja. En el alto se declaró alerta naranja ante las inclemencias del tiempo y los casos registrados por las lluvias. Según el responsable de emergencias, hubo 24 hechos atendidos en las últimas horas. Al Qaeda en Yemen eligió el objetivo, planificó y financió el atentado contra Charlie Hebdo. ¡En el mundo! El grupo islamista Al Qaeda en Yemen se atribuyó el atentado contra el semanario satírico Charlie Hebdo. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, planteó una ley para fortalecer la seguridad cibernética y todo está listo para que este año se venda el primer autovolador. Bienvenidos a Notivision. Notivision.